¿Qué tal? Buenas noches. Cosa impensada, personaje famoso. Hombre polémico si los hay. Llegó a comer hongos. Lo presento, sin más palabras. Acá en blog, hoy... Pity Álvarez, el polémico, el cantante de Intoxicados. ¿Cómo estás, Pity? ¿Qué haces, cabrón? ¿Todo bien? Pity, ¿con qué te estás drogando? Últimamente, creo, ¿no? Porque a veces no me acuerdo mucho. Abro las baterías y viste, corte lo que está adentro con eso. Y escúchame, ¿vos aconsejás a la juventud que se drogue? Yo no aconsejo nada. Yo no puedo ser ejemplo de nadie, ¿me entendés? Sí, mi siguiente pregunta es... ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, por favor. Sí, ponele, ¿no? Hay un accidente mientras me filmás. ¿Vos lo pasás o cortás y editás? Que una pregunta no me lo había hecho nunca. Pero... No, supongo que lo corto, pero no seas pájaro de mal abuelo. Pity, tengo otra preguntita. Escúchame, ¿cuántos días podés llegar a estar despierto? Y la última vez estuve 54 días sin dormir. ¿Y después cuando agarras la cama, qué haces? Si duermo, ponele dos, tres meses seguidos. Ni me despierto para ir al baño. ¿Y ahí componés? No, porque estoy dormido.